Todo lo es material, usa los recursos de lo nacional Que sigue, sale en la plena, pero no hay cabida para nada No hay plata de bandera, acompañado de mi manada Todo lo es material, usa los recursos de lo nacional Que sigue, sale en la plena, pero no hay cabida para nada No hay plata de bandera, acompañado de mi manada Dinero es lo que falta, pero a ti tesora Tornita de la selva, la sierra que se acogia Alcosta de invenencia y que nadie se sombra Se mata por ratas por plata, no hay norma Tornita de una burla, lucharla a la puta Floro no ayuda, la gente que lucha Y con Manipagua se dan por vencida La lucha está en pie, lucharemos por vida La existencia pido al pueblo bandido Que labra la tierra a ese campesino Que lucha que sabe si tierra la mente Todo es por dinero, es que todo se vende Pero vamos luchando contra corriente Todo lo que habla se queda pendiente No te razona, aleja mi patria Te lleva millones gracias a la industria A mi que renaja mi mente, te eleva Tu floro político, a mi gente, a hueva Tu rontera, bandera, no espera, no quiera Se hunden en la ojera, la plebe dispara En la acera, espera Una vida entera Se compró ella entera La mesa mano, la mesa mano, la mesa mano Decide que sale en la pierna, es prada, hay camino para nada Y ahora se va a ser acompañado de mi parada Todo lo que es material, usa los recursos de lo nacional Decide que sale en la pierna, es prada, hay camino para nada No llaman plata y bandera acompañado de mi parada Respira mentiras en gira, respiras al cielo No por fotos del cliente, no por si los rotos Besabas de cara, rajadas a la foto, entras al poder Promesas rotas, hay que comer Seranía de frotos, mayor a su percé Los servicios no se pagan con la fe Y charla las latas de usted Gobierno, entiendo Somos pobres sin conocimiento Educación, no mejora Valores, se valora Vanoneira, toda hora El Estado, se ignora Impuestos, perdona Sistema de cadena, vivimos en arena Barriga se rellena, pero la locura Alimenta neuronas de las personas Entonces, ¿de qué hablamos? Maldad, paisanos, claro La corrupción está primero Presidente, alcalde, equipo cero Ordinarios, millonarios, sentados en territorio Difícil negocio en sus territorios Con una cortina de humo, así lo resumo Con la fe de coina, perdura Un chombo con la semana Robar con pala, sí o no No te perdono, un indigente lo hará ¿Cómo te vas a hacer? ¿Qué matan esas cámaras? Siempre, siempre Libres, liberados, con la forma en que pensamos Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Todo lo emanea Usa los recursos de lo nacional ¿Qué te sigue esa relación? No traen la vida para nada Con la plata de bandera, acompañado No viva nada Todo lo ematerial Usa los recursos de lo nacional ¿Qué te sigue esa relación? No traen la vida para nada Yo ya planté bandera, acompañado de mi manada Todo lo ematerial Usa los recursos de lo nacional ¿Qué te sigue esa relación? No traen la vida para nada Yo ya planté bandera, acompañado de mi manada Yo ya va, pa' luego en mí en mí en mí en mí en mí en mí en mi manada para el nuevo capítulo